Los pasajeros y uno de los conductores de dos camionetas de traslado de personal resultaron lesionados tras ser partícipes de un choque sobre la carretera León-Silao. El percance fue reportado este miércoles poco después de las seis de la mañana, unos metros adelante de la desviación a Comanjilla entre las colonias La Loma y Los Cacales. Aparentemente, este choque se originó luego de que el conductor de un trailer invadiera el carril por donde circulaban las dos camionetas, provocando que los conductores perdieran el control. Una de las unidades chocó contra un árbol del lado derecho de la vialidad y la segunda camioneta chocó contra la parte trasera de la primera. De acuerdo a la información preliminar, cuatro tripulantes de la primer camioneta, entre ellos el chofer, presentaron severos golpes, en tanto los de la segunda fueron lesiones más leves. Las camionetas van de color blanco, trasladaban a los trabajadores a empresas donde laboran en un parque industrial de la ciudad. Todos fueron atendidos por paramédicos y algunos trasladados a clínicas del Seguro Social. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.